¡Suscríbete al canal! Es necesario saber de dónde venimos para responder esa pregunta, porque nunca el país había conocido una situación de mayor incertidumbre que la actual. Solo sabemos que vamos bien, pero falta mucho para lograr lo que todos queremos, sacar de cuajo esta bendita tiranía para no maldecirla. Maduro no es usurpador desde hace un mes, Maduro es usurpador desde hace seis años cuando estafó a los venezolanos y montó esta etapa de la caricatura de la tiranía de Chávez, porque hubo quienes se chorrearon y lo dejaron con su fraude administrar el Estado venezolano con su corte de delincuentes. Chávez llevó a la maldición a este país y Maduro quiso ponerle una nota casi tragicómica con su alrededor, con sus discípulos de pacotilla, de ministros de cuarta, de militares absolutamente comprometidos con el narcotráfico. Todo lo de Maduro viene de Chávez, pero el estilo personal de este ciudadano, comillas, nos llevó a esta tragedia nacional. Coincidió por fin que los seis años del estafador usurpador Maduro coincidieran con tener una accidentada mayoría en la Asamblea Nacional y dentro de estas porquerías de instituciones del chavismo gobernante, logramos entonces reunirnos todos en torno a la figura del señor Guaidó, que es el símbolo de esta unidad de todo el país contra la tiranía. Pero siempre hay peros, mis amigos, en la vida. No estamos seguros todavía de ganar, hay que imponer que ganamos. Y para imponer que ganamos, para la que tenemos un altísimo chance, no puede haber esta vez, no toleraremos esta vez, que haya alguien que frague nuestra propia derrota y nuestra propia entrega. Por eso, cuando el presidente Guaidó dice, no va a haber diálogo, es en serio que no va a haber. Los diálogos entreguistas, las negociaciones absolutamente espurias que nos llevan al precipicio y a la muerte política, a esta vasta corriente, pero importante, ya mayoritaria de hace rato, sobredimensionada casi, porque, no sé, 95 de cada 100 estamos en una oposición beligerante, esta vez no van a burlar al pueblo de Venezuela. No va a haber nadie que pueda con la voluntad de salir de esta porquería de régimen. ¿Ustedes no ven que uno habla cada vez como más convencido de que esto llegó a su final? Es que esto llegó a su final. Nadie podrá traicionarnos, nadie podrá chorrearse, nadie podrá hipotecarnos en negociaciones que entre gallos y medianoche mantengan a estos vagos en la presidencia, a estos vagos en la dirección del Estado venezolano, a estos vagos en la dirección de las Fuerzas Armadas, porque lo que viene es el derrocamiento, no es la negociación. Lo que viene es la expulsión. Amigos todos, es de esa expulsión que hay que hablar hoy por hoy, porque todo lo que se ha avanzado en la diplomacia mundial, todo lo que nos apoyan en esa diplomacia mundial, todo lo que incluso se ha conformado como una fuerza militar disuasiva, pero potencial hasta ahora, que impone que se acepte la ayuda humanitaria en Venezuela, todo eso está por verse en sus resultados, porque los resultados finales dependen de la capacidad de los venezolanos para insurgir y echar la dictadura nosotros mismos. Viene entonces la discusión, ¿podremos solo? Gran interrogante, si sumáramos lo que se hizo en 2014, en 2016, 17 y 18, si ahora con esta multitudinaria reunión en torno al presidente Juan Guaidó, lográsemos exponer la vindicta pública, la necesidad de echar a esta gente por cualquier medio, entonces llegará la victoria sin ninguna duda, mis amigos, porque esta gente sale esa piedra, plomo y candela. No hay otra alternativa. Si la hubiera, ¿por qué no personas civilizadas como la inmensa mayoría de los venezolanos escogiéramos esa vía de persuasiones o de convencerles de que es lo jurídicamente correcto, de que, caramba, ya abusaron tanto que han quedado en evidencia que son lo contrario al gentilicio, a sus necesidades, a la nación venezolana, que son contrarios al Estado de Derecho, pero si eso es hace tiempo que lo son, porque la única explicación de que esta gente haya llegado hasta aquí burlándose de los venezolanos son las negociaciones, los acuerdos, los diálogos y la cohabitación. Ya no hay más cohabitación, señor Maduro. Los cohabitadores entrarán en bancarrota si se les ocurre querer cohabitar otra vez. No hay más cohabitación. Caramba, qué dicha decirlo. No puede haberla, porque los venezolanos resolvimos que esta vez ustedes se van. Así de sencillo. Sigan conmigo en el próximo segmento. Sigan conmigo en el próximo segmento.